Y es que le tengo que contar que un grupo de unas 75 personas que dicen haber sido despedidas injustificadamente protestaron hoy frente a las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social. A entender de estas personas fueron al menos 100 los trabajadores que perdieron sus empleos. Un grupo de ahora ex trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social protestaron frente a las instalaciones de la cartera porque autoridades en la puerta y con listado en mano no dejaban entrar a las personas que ya no trabajarían más en la institución. Según los denunciantes, quitaron a los patriotas y solo se quedaron los de la UNE. Hasta el día de ayer estábamos acá dentro del Ministerio. Fuimos llamados para trabajar. El día de hoy se nos negó la entrada acá simplemente porque somos personas que no escogieron. Somos más de 100 personas, despidos que han habido injustamente. Se está viendo que la gente que está manejando ahorita el Ministerio es totalmente UNE. A nosotros todos los que estamos acá somos patriotas y nos sacaron. Injustificado el despido. No nos han dado la cara, están adentro, no nos han dicho nada. Los ex trabajadores dieron nombres de las personas que los despidieron. Convenia de la Ministra Luz la Infiesta. Venia Corado, el licenciado Manuel Samayoa, que él es concejal incluso de la Municipalidad de San Arate, por la UNE, está el señor Luis Eduardo Fon y el otro muchacho es, apellido Hernández, es Jorge Hernández. Ellos son los que están ahorita comandando lo que es mi bolsa segura. Y la gente que está sin hacer nada, dígase el señor Luis Fon, es Venia, que solo llegaban a maltratarnos, malos tratos con la gente, que hay mucha gente allá adentro que se los puede decir acá, con malas palabras, insultos, ahí están comandando. Según ellos, según ellos son puestos por la ministra, ella fue la que dio la orden de esto.